Pasión y gracias a todos los que se conecten, por favor den like al video y compártanos, es bien importante que nos compartan que yo publico. Fíjense, vámonos con nada más y con nada menos que con, eh, nos vamos con Jimena Zariñana. ¿Se acuerdan que Jimena Zariñana, este, pasó un problema aquí en Texcoco, en donde estaba, fue a la feria a cantar y todo, y de repente unas personas se metieron al camerino, le estaba con nada más y con nada menos que con su, eh, pues con su manager, con este señor Luis Miguel Melche, que es el productor de Jimena Zariñana, que se lo agarraron a moquetazos horrible, que en verdad casi no la cuenta ese señor, que gracias a Dios está bien, pero que casi no la cuenta, y que obviamente, este, pues, eh, casi pierde el ojo, es una realidad. Nos encontramos a Jimena Zariñana y le preguntamos por este tema, por el tema de Luis Miguel Melche, que nos pregunte cómo va, cómo se encuentra, si ha hablado con él o no. Nos tiene información al respecto, también que nos platique de la polémica del traje de charro rosa que usó Cristian Chávez, ella también opina al respecto y sobre la bandera que sacó de colores, la bandera que es con el símbolo mexicano de México y con los colores. Entonces, le preguntamos todo esto a Jimena Zariñana y esto fue lo que contestó. ¿Quieres platicar con Miguel José? ¿Esto se lo entendió? No, no he tenido oportunidad. Ah, no, sí, le mandé un mensaje para ver que estuviera todo bien. Y me dijo exactamente lo mismo que le dijo a los medios. Y, este, y bueno, pues, digo, qué horrible situación, es algo que no le deseamos a nadie. Pero bueno, afortunadamente él está bien, ¿no? Y lo bueno de todo es que, a pesar de todo, ¿quiere seguir viviendo en México? Pues sí, como todos. Amamos esta ciudad y aún siendo víctimas de su violencia, ¿no? Pero bueno, nos encanta estar aquí. ¿Y cómo apoyarlo al final? Porque es un tema que ha avanzado mucho en México. ¿Cómo apoyar, pues, a tu amigo en el caso de quien, no es que lo hayan robado en un semáforo, o a su cartera, digo, entre un comando armado, a su caso, o sea, eso está más allá de lo que suele pasar regularmente en nuestra ciudad? Sí, sí, digo, desafortunadamente es una cosa terrible que obviamente no le deseamos a nadie. Y, pues, hay que estar ahí siempre para las personas que son víctimas de la violencia, ¿no? Que desafortunadamente son muchas, somos muchas. ¿Volverás a cantar con él? ¿Hay plan de volver a trabajar ahorita en algún tema? Pues por ahora, ¿no? Pero, digo, yo estoy ahí al pie del cañón, es de mis personas más queridas dentro de la industria, de alguna manera mi padrino, entonces eso, pues, se aprecia mucho, ¿no? Justamente hablando de música, recientemente Christian Chávez fue muy criticado por salir con un traje de charro rosa y también con la bandera de México, con la bandera gay. ¿Tú qué piensas de esta situación? Pues qué padre, ¿no? Ya me quisiera yo poner un traje de charro rosa, a lo mejor para la próxima alfombra. Y derrumbar los paradigmas, ¿no? Que se acabe la moja. Sí, es lo que yo creo, la verdad. Hay que, hay que... Eso es lo que me gusta de Jimena Zariñana, que es una mujer que protege mucho a su equipo. Obviamente está al pendiente de Luis Miguel, de que no le falte nada, de que todo esté bien. Obviamente tampoco le gusta. Ella es muy reservada con la prensa. Incluso me hizo raro que platicara tan así, ¿no? Tan linda con los medios, porque ya luego es muy reservada a la hora de dar entrevistas. No le encanta, no es algo que le encante de esta parte del medio. Pero lo hizo muy linda. Y qué padre que apoya el tema del traje de charro y de la bandera a Cristian Chávez. Es una mujer muy abierta. De hecho, Jimena Zariñana tiene mucho público gay que la sigue. Yo no me considero fan de su música, pero tengo que aceptar que es una mujer muy talentosa. Es muy talentosa Jimena Zariñana. Me encanta que ha puesto el nombre de México muy en alto. Y eso se lo aplaudo de una manera, bueno, fuerte y grande a Jimena Zariñana. Así que muy bien por Jimena Zariñana. Chicos, por favor, compartan, den like. Es bien importante el like. El like es súper importante para que nos estén dando más alcance en la programación a lo largo del día. Así que... ¡Suscríbete al canal!